Desde que recibiese el alta el pasado miércoles, María Teresa Campos ha estado arropada por su familia y amigos más cercanos. Por ello, precisamente ha pasado el fin de semana descansando en su domicilio, ya que ahora necesita recuperarse poco a poco tras estar una semana ingresada a causa de una isquemia cerebral en la Fundación Jiménez Díaz. La presentadora ha recibido flores y ha reunido a sus amigos más cercanos para comer. Asimismo hemos visto a Belén Rodríguez, quien confiesa que Teresa se encuentra muy animada. Espera a Teresa, a comer con ella. Oye, cuéntanos qué tal, cómo la ves. Pues es que no la he visto, está muy bien hablado con ella y está fenomenal. Está muy animada. Muy animada, muy contenta. Rocío Carrasco y Fidel Albiac también asistieron al almuerzo organizado por la presentadora. En la resonancia ha ido todo bien, ¿cómo te encuentras tú? Y está más animada, ¿verdad? Gracias. Terelu Campos ha estado de lo más pendiente de su madre en estos días. Terelu, ¿qué tal está tu madre? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo ha ido la resonancia? Gracias. De momento, Teresa continúa recuperándose en su domicilio, ya que necesita tranquilidad para poder retomar cuanto antes sus compromisos profesionales tras este gran susto que ha tenido en vilo a la familia.